Es noche y contemplo las estrellas, así pudiera sembrar estrellas en mi huerto. Tengo un huerto en donde el viento siempre deja el alimento, donde crecerían felices lechugas y estrellas, así pudiera sembrar estrellas en mi huerto. Entonces la vida sería un cuento en donde corre el agua que como un espejo le dice a las estrellas que son muy bellas, así pudiera sembrar estrellas en mi huerto. Entonces la vida sería un cuento. Tengo un huerto en donde el viento siempre deja el alimento, donde crecerían felices lechugas y estrellas, así pudiera sembrar estrellas en mi huerto. Entonces la vida sería un cuento en donde corre el agua que como un espejo le dice a las estrellas que son muy bellas, Si pudiera sembrar estrellas en mi huerto, entonces la vida sería un cuento.